Muchas gracias por llegar, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo se escribe 21 en números romanos? Es nuestro tema en este otro muy corto video. Muchas gracias por llegar, de verdad, muchas gracias. Mi nombre es Arturo Pablo. Para quienes aún no me conocen, vamos a iniciar, vamos a aprovechar nuestro espacio, nuestro tiempo. Así se escribe 21 en arábigo. En romanos se escribe así, 10, 20, 21. Bien, es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarme, de verdad, muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.